Estamos invitando a algunos amigos más, a Pilar Smith, quien es periodista del espectáculo. Es una mamá de un chico ya de un año y un poquito más, año y medio, y de otro hermanito que ya está ahí. Está bien, ¿eh? Si no lo tengo acá, estamos cerca. Bueno, vamos a hacer lo posible, tenemos quien nos pueda atender. Totalmente. O sea que en este momento no tenemos riesgos. Totalmente. De ningún tipo. Muchas veces hay una especie de mito que tiene que ver con el hecho del momento, de dar rey, que durante el embarazo, si es riesgoso, si no es riesgoso, si acelera, si cambia, si modifica. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que no modifica, no acelera el parto, no es riesgoso, ni siquiera en ningún momento del estadio del embarazo es riesgoso. O sea que al contrario, yo otra vez lo había dicho, armoniza por completo a la embarazada. Y la conecta mucho. Por ahí también hay una conexión con ella misma, ¿no? Ver el cambio en el cuerpo, la realidad que va avanzando el embarazo, ver cómo va modificándose, y que quizás esas molestias que se sienten al final del embarazo, que seguramente vos lo debes tener. Sí, ¿cómo? Con el tiempo que va evolucionando, o sea, la persona que se hace rey, que desde el principio muchas veces pasa desapercibida. Que no sentiría nada de la hora. Exactamente. Y habría que intentarlo, digamos, desde el momento cero del embarazo, o una embarazada puede empezar rey, que en el octavo mes ponele. En cualquier momento. Por ejemplo, a mí en el hospital, a mí me llegan en trabajo de parto, o sea, ya está el final. Y en ese momento yo le aplico rey. Y a pesar de que el bebé no estuvo todo el tiempo con rey, cuando no se nace diferente, más tranquilo. Ah, bueno, eso te quería preguntar, ¿incide en la personalidad? Fue mi primera pregunta. En la personalidad, no. Pero decís más tranquilo. Más tranquilo en el sentido de que vos lo ves. En el ánimo. No, porque vos por ahí te estás confundiendo, o sea, no tienes ese llanto espontáneo. ¿Sí? Creo que va abriendo los ojos despacito, se va abriendo después. Ah, bueno, por eso hay un cambio, se nota, lo ves. Sí. En un bebé de repente que no tuvo rey, y en uno que sí, lo podés percibir vos, digo. Pero pensá que yo lo hago en muy poquito tiempo. Tiempo, claro. Les vamos a preguntar cómo están viviendo el embarazo, cómo está viviendo Hilda, su embarazo, y si le está dando reiki. ¿Cómo estás, Hilda? Bien, Claudia. Veo que le estás dando reiki a tu panza. En realidad, por miedo, los mitos, dudas, inquietud, embarazos, me doy reiki en las rodillas, en los tobillos, los chakras, el chakra corazón. Pero todavía no le di al bebé por miedo, los mitos que dicen que acelera el proceso. Ah, no, 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 no hay al respecto nada en particular. Simplemente es usar la energía en el mejor momento para utilizarla. Hasta el último día, ¿no? Así que es una manera de poder comenzar a usar esta energía y seguirla usando, ¿no? Porque vos sos maestra de reiki y podés seguir, claro, también podés seguir utilizándolo. Claro, yo doy los cursos, inicios, pero no hago tratamiento. Y no sabía si podía o no hacerla al bebé. Totalmente. Buenísimo. Al contrario. No, no, la podés ir utilizando, podés ir utilizando tus manos en función de las necesidades que sientas. Y después cuando nace, nace con la misma, cuando le acerques las manos, aparte del amor natural de los padres, le vas a poder dar, va a tener la misma sensación que está viviendo hoy. Así como escucha ahora cosas. Ah, qué bueno. Sí, también percibe y son vibraciones, ¿no? La palabra influye, las emociones del entorno influyen, las manos influyen. Y bueno, si después continúa parte de esa buena vibración que ustedes le quieren armar alrededor, desde ya que va a salir visionario o visionaria. Así que, bienvenidos los tres a este espacio de Armonizate y por supuesto también a la comunión que han logrado. Muchas gracias.